Oye Julián, ¿qué haces? Viendo esta obra que está cerquita de mi casa, me gusta cómo avanza la ciudad. Ah, pues de nada. ¿Cómo que de nada? Tú la habrás hecho. Fue la alcaldía. ¿Cómo que solo la alcaldía? Tú y yo también lo hicimos. ¿Cómo? No entiendo. Explícame. Mira, toda obra que se hace en Guayaquil, nosotros los ciudadanos también apoyamos, pues. Como cuando hacemos una contribución pagando el CEM. ¿El CEM? ¿Pero qué es el CEM? CEM o Contribución Especial de Mejoras. ¿Y para qué sirve esa plata? Para más obras, pues ñaño, como ampliaciones de calles, aceras o construcciones de sistemas de aguas lluvias. Ahora que pueden haber afectaciones por esto de las lluvias. Ah, ya, para que sigan ejecutándose más proyectos de obra pública a futuro. Así es, hermano. Pero recién pasó agastidiciembre y estoy chido. No tengo plata. No hay plata, no hay plata. Tú siempre aplicas esa, no. Nunca cambias. Toma, agarra ahí. Pero son cinco centavos. Es que eso fue lo que yo pagué, pues ñaño. ¿En serio? Es que para los cobros, la ciudad está dividida en 15 distritos urbanos y el 72% de los predios pagan de un centavo a 20 dólares. ¿Sabes qué? Mejor te voy a enseñar un video para que tú entiendas mejor. Sí, sí, lo voy a. El CEN está recuperando parte de la inversión pública que el municipio de Guayaquil ya ha efectuado en periodos anteriores. ¿Cuál es el periodo que se está recuperando? Entre el año 2015 y 2022. Es un tipo de tributo establecido en el COTAP que todos los GAP están obligados a recaudar cada cierto tiempo. Guau, qué increíble es lo del CEN. La contribución es para nosotros mismos. Claro, ñaño. La idea es devolverle Guayaquil a los guayaquileños, pues ñaño. Además, mira esa obra. Qué bonita. ¿Te gusta? Me encanta. De nada. Vamos, vamos para que pagas lo tuyo. Vamos de una. ¡Gracias!